La alcaldesa del municipio de Santa Lucía, Dunia González, acompañada por concejales de su grupo de gobierno y técnicos del servicio Emprende Santa Lucía, asistieron esta mañana a la apertura oficial de este nuevo establecimiento, Barraco, que está en la calle Canalejas, número 32, frente al centro de infantil y primaria El Canario y cerca de la residencia de Anciano Ferminita Suárez, la escuela infantil de El Canario y el IES Gran Canaria. Esta nueva casa comercial es especialista en patas y churros, con una apertura de mañana, tarde y noche. Una nueva apuesta del servicio Emprende Santa Lucía, que ha hecho posible que su responsable haya cumplido su sueño empresarial. Es un local diferente, en el que poder venir a disfrutar una tarde agradable o por la mañana desayunar con la familia, con los amigos, con la pareja. Nuestro producto es un producto de primera calidad, de patas frescas, y nada, invitarles a que vengan. También queríamos agradecerles al ayuntamiento todo lo que nos ha aportado, que ha sido desde una formación a una orientación a esta misma oportunidad que nos da de aparecer en televisión. Una empresa más que abre, en este caso, es un empleo más como mínimo. En este caso vemos que son cuatro empleos directos y para nosotros es muy importante en esta situación social y económica que estamos viviendo que se abran empresas, que tengan éxito como está teniendo este local, que como hemos podido ver, pues un local moderno, muy atractivo, un local muy llamativo, diferente, con materiales muy nobles y donde vamos a disfrutar de ese bocadillo de pata que dicen que es maravilloso. El Ayuntamiento de Santa Lucía adelantará este año su acto central por el Día de Canarias a la jornada de mañana sábado 28 de mayo, a partir de las cinco y media de la tarde y hasta las 10 de la noche. La zona peatonal se convertirá en un amplio abanico de actividades que resaltarán nuestras tradiciones y cultura, como los talleres de artesanía y de identidad canaria, las muestras de silbo gomero y gastronomía tradicional, exhibiciones de juegos y deportes autóctonos, las exposiciones de bibliografía canaria, las visitas guiadas a los museos o los pasacalles con chácaras y tambores. Diferentes parrandas también animarán durante toda la jornada el ambiente de la zona peatonal, donde también se levantarán castillos hinchables, una pasarela de vestimenta tradicional y el concierto de rock y timple. Y para abrir boca de lo que acontecerá mañana en la zona peatonal, hoy los compañeros de Radio Tagoró realizaron una programación especial por el Día de Canarias en el mismo corazón de la avenida. Concejales, artesanos, músicos y varios compañeros pasaron por delante de los micrófonos de la Radio de Santa Lucía para lanzar sus mensajes por el 30 de mayo y para hablar de las distintas iniciativas que aún se siguen desarrollando en el municipio. Y ayer en el Centro de Mayores de San Nicolás de Bari, usuarios y jóvenes de Sardina del Sur participaron en un encuentro intergeneracional que tuvo como trasfondo el Día de Canarias, el pasado, presente y futuro de este pueblo reunido para compartir vivencias y experiencias gracias al 30 de mayo. Hoy sirva como homenaje a todos esos hombres y mujeres anónimos que luchan cada día por mantener viva la llama de la canaridad el testimonio de este hombre, Fernando Franco Segura, un artesano vocacional de Santa Lucía que dedica su tiempo libre a realizar piezas artesanales como estas y siempre dispuesto a estar allí donde quieran que le llamen para mostrar su maestría. Todo es cosa de madera, todo, como ven de olivo, narajero, limonero y madera normal, madera blanca, así que no hay que buscar nada de por fuera si no es todo hecho de lo nuestro. De 17 años, 18 años empecé a hacer un colchito de jurón y estas cosas, cuando no había material sino chapitas que se encontraba por allí y lo que fuera. Después ya cuando tenía veintipico de años pues comencé a hacer alguna cosita de estas pequeñas pero poca cosa, como para mi casa y esas cositas, hacer un cuadrito y fueron pasando los años, pasando los años y pensé uno viejo que cuando llegó ya sobre 60 años no sabía si hacía o no hacía y empecé, 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 empecé y no sé ya dónde termino. Todos los centros educativos hoy han dedicado el día a celebrar y festejar con diferentes actividades el 30 de mayo. La inmensa mayoría de los alumnos acudieron ataviados con la ropa tradicional para romper la rutina escolar, que hoy estuvo protagonizada con bailes, juegos y enyesque. Las aulas y los patios se convirtieron en espacios de tradición y canariedad que resaltaron muchos de los valores que nos distinguen como canarios. Los escaparates y comercios de Santa Lucía siguen poniendo la nota de color y decorativa en los días previos al Día de Canarias. La decoración tradicional, como este vestido realizado por una ciudadana del municipio, sigue siendo la nota principal en la mayoría de los establecimientos para llamar la atención de su clientela en estas jornadas de fiesta y celebración del pueblo canario. Esta mujer se llama María Elena León Hidalgo. Ayer presentó en el Ateneo de Vecindario su libro Viaje a la India y Nepal, el diario de una experiencia de vida. Una publicación que quiso compartir en Santa Lucía para que descubrieran un mundo que a ella le cambió su vida. El libro va dirigido a cualquier persona que tenga una inquietud espiritual, que tenga también una inquietud de viajar a un país y tener como una experiencia de crecimiento interior. Y no solo eso, también para una persona que le interese tener valentía en algún momento en su vida, que necesite tener valentía para acometer un cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!